Exactamente el día lunes comenzó esta campaña, que es una gestión que se realizó desde nuestra institución en coordinación con Fechaco. Se consiguió un lote importante que nos permite vacunar, si bien no todo el personal de nuestros socios, un cupo de tres personas por cada empresa socia. Te comento, hay bastante confusión acá, hay bastante desinformación al respecto. Hay mucha gente que viene o que piensa que están vacunando a todos los empleados de comercio o de cualquier empresa y eso no es así, es exclusivo para socios de nuestra institución. Y nosotros pedimos que nos envíen el listado para registrar en el padrón de salud pública y solamente a esas personas se las puede vacunar. Así que sería importante recalcar eso para que la gente no venga a perder tiempo y por ahí se hacen colas interminables y la mayoría de la gente después no puede acceder a la vacuna. Nosotros hemos comunicado vía mail y vía WhatsApp a nuestros socios, le hemos pasado una planilla de Excel para que la rellenen. Nosotros todos los días estamos cargando y enviando al Ministerio de Salud esa información y a las 48 horas está disponible en el padrón para que se puedan venir a vacunar. Sí, exacto. Acá lo que estamos haciendo es en una fila inicial se verifica si están en el padrón o no y después si pasan a hacer turno para esperar su vacuna. Sí, nosotros en estos últimos días hemos tenido muchas consultas al respecto. Se pueden comunicar con la institución, nosotros ya vamos haciendo los trámites para dar el alta y es muy probable que en los próximos días ya tengamos nuevos lotes disponibles y ya podrían entrar. Sí, o por ahí mucha gente, ya te digo, hubo varios casos que estuvimos charlando hoy y la gente pensaba que cualquier empleado de comercio podía venir a vacunarse. Venían por ahí con un recibo de sueldo o con un carnet de la obra social y bueno, nosotros les informamos que no es así, que se tienen que dirigir a su empresa, es exclusivo para las firmas que son socias de la Cámara de Comercio y a su vez tenemos un lote de vacunas que alcanza para vacunar a tres personas por cada socio, no podemos vacunar tampoco a toda la dotación. Ah, bien. Únicamente hay cuatro rubros que están vacunándose con nómina completa, ha pedido el gobierno, que son las farmacias, el rubro gastronómico, los supermercados y los mayoristas de alimentos. Esos cuatro rubros sí, se los han incluido a todo el personal de nómina, el resto de los rubros no pueden vacunar solamente a tres personas por empresa. No, eso es la elección de cada empresa, hay algunos que se vacunan al dueño y algunos empleados y hay otros que los dueños por ahí ya están vacunados y deciden vacunar solamente personal. Bueno, el día de hoy ya está bastante más organizado que los primeros días donde había, ya te digo, mucha desinformación, pero lo mismo, seguimos teniendo mucha gente que viene en vano hasta acá, digamos, se hace el viaje hasta el centro de convenciones y tiene que volver, pero en coordinación ahí nosotros tenemos personal de la Cámara que está colaborando con la gente del Ministerio de Salud para que sea lo más ágil posible.